Bienvenidos a Sin Impostores, el único medio en donde nos tapamos la cara porque sabemos que amañar noticias es motivo de vergüenza. Por eso, felicito por su valentía a los colegas de Buirradio, Semana y la FM. Mientras es juzgado como cómplice en el delito de soborno a testigo en actuación penal, Álvaro Hernán Pras seguirá trabajando para el Centro Democrático, pero esta vez desde su nuevo cargo, como magistrado del Consejo Nacional Electoral. En este nuevo puesto, según una investigación de cuestión pública, medio independiente y muy recomendado, Hernán Chos se ha dedicado a revocar candidatos de partidos y movimientos contrarios a los del Centro Democrático. Pero tranquilos, no se vayan a enojar que al menos sus sueldos se los siguen pagando nuestros impuestos. Con respecto a este tema, una pregunta, querida audiencia, y espero que participen, ya sean de derecha o de izquierda. ¿Qué disfrutará más un facho? ¿Revocar candidatos, apalear estudiantes o gasear feministas? Espero con ansia leer sus respuestas en los comentarios. Bueno, hablemos de esta investigación porque siempre es muy lindo enterarse de cómo los fachos doblan esquivar la democracia y la voluntad del pueblo. Cuestión pública examinó 6.471 fallos de revocatoria al Consejo Nacional Electoral, es decir, cuando le quitan el aval a un candidato, y descubrió que hay una tendencia más política que judicial en estas revocatorias, favoreciendo o castigando a candidatos según su afilación política. Y aquí no adivinan qué afilación política es la más afectada. Adivinen. Otros datos y tendencias de Hernancho es que este manejó 580 procesos de revocatoria, revocando 276, de los cuales 72 fueron del Pacto Histórico, 42 de la Alianza Verde y 38 del Partido Ecologista. Y así más abajo hasta llegar al Centro Democrático, revocando la alarmante cifra de dos candidatos. Y la verdad digo alarmante porque dos es más que cero, que es el resultado que todos nos esperábamos, ¿no? Cuando Cuestión Pública le preguntó por esto a Hernancho, él respondió que su despacho no favorece o perjudica con sus decisiones a candidatos, partidos o movimientos. Se ciña la ley y a los estándares probatorios exigidos. En Cuestión Pública creen que esa fue la respuesta, aunque la verdad no la recuerda muy bien, ya que al leerla le escupieron el café encima de la risa que a todos les dio. La pregunta fundamental aquí es, ¿por qué carajos pasa esto en el Consejo Nacional Electoral? Pues como explica Razón Pública, otro medio distinto, no se confundan neoliberales, que odia la palabra público, porque el proceso de elección responde más a la politización que a la independencia. Según ellos, la mayoría de los magistrados vienen de haberse quemado de las elecciones al Senado y por lo tanto tienen que responder a los intereses de las bancadas mayoritarias que los escogen. ¡Ay, qué lindo nuestro sistema! De tranquilidad que por fin haya un sistema diseñado para cuidar y proteger a nuestra democracia. ¡Uff! En fin, este es Álvaro Hernán Prada. Abogado, magistrado del Consejo Nacional Electoral, tecnócrata y autodenominado caballista y defensor de la familia, bueno, la del uribismo, porque la suya quizás tendrá que abandonarla, es quien tiene a su cargo la investigación sobre los presuntos ingresos irregulares y violación de topes de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Otro ejemplo más de lo maravillosamente diseñado que está este sistema, libre de sesgos y completamente objetivo. Y eso fue todo por hoy. Por favor, dejen sus comentarios, sugerencias, insultos y amenazas en los comentarios. Si les gustó el video, por favor, denle like y compártanlo. Y si tiene tiempo, revise los otros videos del canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos muy pronto.